Hola buscadores de la oscuridad aquí un vídeo más sobre dendrofilia. La dendrofilia es una parafilia sexual que describe la atracción sexual hacia los árboles y las plantas, incluyendo su uso como objetos sexuales. Mucha gente experimenta sentimientos hacia las plantas al cabo de haber tenido sexo en un jardín, bosque, invernadero, o recámara con muchas plantas. El uso de flores para acariciarse el cuerpo también se incluye dentro de la dendrofilia. Una parafilia es un patrón del comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer se encuentra en objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos. Dentro de las parafilias, encontramos la dendrofilia, donde el placer puede obtenerse desde frotarse con un árbol a utilizar este, o toda clase de plantas o vegetales, como objeto de placer. Así, un agujero en un tronco de un árbol puede ser empleado por los hombres para mantener relaciones sexuales con el mismo. El nombre de esta parafilia viene del griego dendro que significa árbol y filia que significa amor. No tiene por qué ir de la mano, pero es frecuente la idea de que los dendrófilos comiencen su andadura a raíz de una experiencia sexual en plena naturaleza. Un paciente confirma que en su caso fue así. Nunca lo había pensado, pero cuando lo viví por primera vez me di cuenta de que el sexo tenía más sentido en un entorno salvaje, y poco a poco me fue apeteciendo interactuar con otros elementos naturales. El uso de flores con fines eróticos está muy extendido en nuestra cultura, los pétalos se consideran afrodisíacos y se venden como objetos cargados de gran potencia sensual. Perfuman, acarician el cuerpo y su suave tacto puede proporcionar un roce intenso y delicado. Los testimonios de personas que han usado flores para proporcionarse placer sexual en soledad y compañía son numerosos. Me afecta mucho ver cómo florecen mis propias plantas. No hago nada con ellas, pero observar el proceso, percibir los olores todo eso me excita de alguna manera, es como pornografía muy bonita y lenta, reflexionan. Derivada de la dendrofilia viene también la fascinación por la madera, algo que el colectivo BDSM conoce bien y no solo por su afición a los instrumentos y materiales propios del medievo. Puede que hayan personas que consideren la dendrofilia como una perversión, pero la realidad es que hoy en día se debe conocer todo tipo de prácticas sexuales. Es una forma de darse placer sin que se haga algún mal a alguien. Muchas personas usan vegetales y frutas como los pepinos o las zanahorias para introducirlos en su vagina o en el ano como objeto para recibir placer sexual o orgasmos cuando se masturban. En los varones se pueden utilizar agujeros dentro de árboles o troncos asimilando la forma de una vagina por donde se introduce el pene. Mucha gente experimenta sentimientos hacia las plantas al cabo de haber tenido sexo en un jardín, bosque, invernadero o recámara con muchas plantas. El uso de flores para acariciarse el cuerpo también se incluye dentro de la dendrofilia. ¿Tú qué piensas? ¿Conoces a alguien así? Bueno hasta aquí el video de hoy hasta la próxima.